J.A.S. D.Bless Otro disparo al aire que deja un difunto Otro niño sin padre que se fue pa'l punto 14 años y la menor ya está a punto De dar a luz pero cual luz yo me pregunto Si quien le embarazó alega que no están juntos Además es buscado por varios asuntos Él dice que ni muerto vuelve pa'l recinto Y no se da cuenta que vive en un laberinto Son seis de la tarde y Don Jacinto ya cerró el colmado Porque lo atracan y lo atracan y ya está cansado Trabajo pa'l estado 35 años El mismo que lo ignora mientras le hacen daño Él dice que los hombres murien con camaño Y que en cualquier momento de sangre habrá un baño Mientras Benito solo escribe la historia del barrio Relatando a diario lo que el bajo mundo vive Pero Benito solo escribe La historia del barrio relatando a diario lo que el bajo mundo vive Y es que Benito solo escribe Todos los días alguien se desaparece Madres que imploran por favor que un día regresen Aunque no saben si vivos o muertos Porque jamás se supo de ellos Tampoco encontraron sus cuerpos Se apiaron tres con armas largas y el rostro cubierto Por su forma de disparar se cree que eran expertos El saldo fueron seis heridos y más de diez muertos Se habla de ajuste de cuentas y cabos sueltos Casos abiertos desde el 2012 El veredicto aún se desconoce Una familia grita voces fuera del juzgado Otro inocente encarcelado Y una fianza injusta y buena conducta que no han logrado su liberación Benito escribe a una nación sentado en una tumba Mientras retumba su corazón Una triste oración por el viejo Jacinto Que se ha quitado la vida pa' escapar del laberinto Y seguiremos viendo historias como estas Hasta que un día no despertemos Y cuando hablo de despertar no hablo de abrir los ojos en la mañana Hablo de abrir las conciencias Hablo de abrir las conciencias